Música Vale, estamos en la sesión 33-34 Estamos en la segunda ronda de la Copa del Mundo Creo que nos habían dado un palizón, ¿no? A ver, un segundito A ver mis condeclaraciones Competiciones Pero no puedo ver A ver, yo creo que hemos ganado un mundial, ¿no? Yo creo que sí Ganamos la Copa de Naciones esta extraña ¿No? ¿Esto qué es? Torneo de invitación Ah, que era un amistoso Esto era 31-32 que había No sé lo que es, amistoso Boratas, ¿sabes? Másimo Luego me califique para el Mundial Este Que estamos jugando Fuimos campeonas de la Copa del Mundo Y ganamos una Copa del Mundo Y una Copa de Europa, creo, ¿no? Vale, estas son ya en el Madrid Vale, pues venga El Madrid, pero que ascendimos desde... No, hasta mi modo carrera del Madrid Vale Venga, vamos a jugar España-Alemania Esto para que... Esto es la Copa del Mundo del 33-34 Pero yo creo que aquí me pegaron un palizón Y me echaron de la Copa Bueno, vamos a intentarlo Yo tengo las culpas, ¿eh? A ver... Yolente Yolente Medio centro Tengo a Rodri Vale A ver la uniforme A ver la cama a jugar Hace por lo menos medio año Más de medio año Que no jugamos esto Madre mía Madre mía De la mía De la muy hermosa Qué pequeñito se ve Los mensajes Este no está en 1080 ni en broma En 4K Sensibles son en 4K Increíble Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá ¡Ufff! ¡No! ¡Uy! El 7S está regulero, ¿eh? Esperamos que no sea allá ¡No, no, no! ¡Pero buena, eh! ¡Uy! ¡Mira! ¡Ya cuánto! ¡Cuánto tiempo sin jugar esto! Madre mía Es como volver a casa ¡Hola, hola, hola! Aunque si lo dejé Sería por algo, ¿no? Sería porque Me han lesionado Pero creo que no ¡Nene! ¡Venga por abajo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga! ¡Ahí, pro! Ya estamos No me acuerdo De Maldini Me encantaría poder Hacer los comentarios Yo Tengo que buscar No sé cuántas cortas serán Pero Podemos buscar cortas De guay Gracias, guay Gracias, sí Ya ¡Pues tiró! ¡Una jugada inteligencia! ¡Ahí no estaba el guardameta! Estamos muy lasco, ¿eh? De la portería ¡Eh! ¡Qué control de pelota! ¡Eh! Aquí hay, ya se cae ¡Eh! ¡No! Vale, vale La más de las capas Casi, casi La conexión esa es buena ¡Eh! 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 ¡Esto parece un rato! ¡Me ha intentado disparar! ¡Me ha intentado regar! Ya por terributada Ya Dentro de otros palos más Por favor Por favor banquillo A ver A por no estar mencionada Nadie está lesionado ¡No! ¡Eh! He perdido ¡Qué gracioso han puesto Las botellas ¡Ja, ja, ja! No, no me he dado cuenta De ese detalle Que han puesto Las botellitas De agua ¡Pero el juego continúa! ¡Uy! ¡Vamos para allá! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Colócate en tu sitio ¡Buenas ofensivas! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Ah! 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 Y para donde Podrán marcar La salida de este corner Claro que sí Podrán meterlo Pero como Pueden putos emiso No lo meterán ¡Me cago en esta! ¡Una jugada inteligente Que da lugar a un buen ataque! ¡Oh! ¡Quién es mi burata! No sé Este juego Fantasía pura Burata como Me trago La quintilla 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 ¿Qué es lo que he inventado El juego? No sé quién es De qué equipo Quintilla Con mucha velocidad Lo he llevado Pero no sé quién es Quintilla 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 Pero un recomendado Recomendado Cuidadito Que a Alemania ¡No! ¡Y! ¡Corre! 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 ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Recibe el pase! ¡Ale! 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 ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué sin vivir! ¿Cuánto queda? ¡Madre mía! ¿Cuánto queda? ¡Dios minutos imaginarios Queda de sensible Víctor ¡Súltala! ¡Ahí! ¡No! ¡Venga! ¡Tú da! ¡Eh! ¡Fuego contra! ¡No! 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 ¡Vie pasa delicto! ¡Hos pasado! Ponía en segunda ronda ¿No? Ya esto ya caeo Cuartón ¿No? Ya en segunda ronda En la liga ¿Qué perdió? ¡No! ¡Ah! Es verdad que no me acordaba Que si podían grabar Los goles Entonces Fue muy chuli Muchachos ¡Hemos ganado! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Segunda ronda ¡Hemos ganado! ¡Venga! ¡Grabamos! Que no hagamos trampa Yo no hago trampa ¿Eh? En el sensible Muy bien Y ahora Los cuartos Contra Polonia Ya hemos ganado Alemania Pero yo es que No me acuerdo Yo creo que nos eliminaron No me tiene un palito Esto es trampa Me dan ganas de mirarlo En YouTube Porque yo tengo YouTube En el último mundial Vamos a jugarlo A ver Tal vez No me hago Nadie Marcos Llorente La defensa La verdad Es lo que tengo A Morata Estaba lesionado Se ha sacado A Morata No por Porto Porto me mola Pero Si Morata Lo pones mejor Que algo La defensa La defensa De España Aquí la ponen Como una Cacota A ver De Colonia Con la misma De pasión Que Alemania Que sospechoso Estamos sospechosos Los ruidos Sospechosos Es que España No tiene Estrella ¿Eh? Las faltas Estrellitas Tiene jugadoras Que no son malos Pero Hostia Empezamos Empezamos mal Hostia Estos tienen Estos tienen Pues un equipo De otra forma ¿Verdad? Información 3-5-2 Estos tienen Otra clase Me van a fundir Los plomos ¿Qué hago? La cambio Pongo un 5-3-2 Pero me va a faltar El pivote Voy a poner 4-3-3 Más estabilidad Quizás Más flexibilidad Veremos Que yo creo que Con 3 defensa Con 3 defensa Lo voy a tener Chungo con esta gente No, por favor Vaya por dios Me va a tener El pringao Pedri Seleccionó Más Muy, muy Real Lucas Vazca Por la izquierda Más tolerante Venga Más tolerante Pero tío Si se ha lesionado Tío Por cara Así de Gentuza Que nació Que nació Quintilla Viva Quintilla Quintilla Moreno Pero Vale, vale Relax A ver Uy Uy Otro Uy Lo he intentado Eh Una La Conner De una manera U otra Un córner Siempre acaba Creando peligro Lo difícil Es transformarlo En gol Claro Ahora que sí Que sí Hombre Me cago en la mano Un No se la han dejado Quitar Uy Un poquito más Un poquito más A la izquierda Y lo meto Y si Quieto No No Demasiado Atrevido Demasiado Atrevido Ahí Uy Uy Me la jugaba Perdón ¿Qué? El equipo Logra Otro Córner Ahí Corre Corre Tú Solo Uy Deberías Entropado Solo No 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 Bien Bien Corre 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 Ahí Ahí Fútbol Contra Fútbol Los nombres Los nombres A los jugadores Estos Elegido Yo para Se Y le he pagado El billete Y todo De avión Pues he hecho Bien En cambiar Formación La estrategia Porque Estos Me iban a matar Con tres Defensa Me iban a matar Parizón No Corre Corre No No Coja Pero Deja de salir Tonto Hay que Patar Tiempo No 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 Supongo Yo Que habrán Llegado A los Cuartos Por algo Digo yo Balón No puede Lanzar Si siguen Así Va a ser Difícil Que no Acabe Marcando Y Dispare Esa jugada Lleva Mucho Peligro Ya Este Ten Mucho Regate No Porque Hecho Eso Vale Relax Minuto 60 Octio Como Esta jugada Huele a peligro Y Joda Machu La tapa El portero Lo importante Es no Perder La pelota Y No 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 El tomamiento Ahí está Tu Solo Ay Pero Este Tiene Ese de Enmedio No sé Quien Le echa Tiene Mucho Regate Podría Matar Un gol Equivando El portero Vámonos No Tú 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 Que Se Queda Solo Manos Más Que No Son Demasiado Agresivo Si fuese Un agresivo No He equivocado Ahí Y Cache La mano No 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 Vale Minuto No 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 Es posible Que me Puedan Levantar A un 12 Hombre Imaginaria Estamos En el Mundial Del 34 Bonito 2034 No No Quiero Grabar Nada Para Comparten Para Para mí Para Me Disfrute Contra Francia Bueno Semifinal Hablamos 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 Como Acabamos Rubios Hablamos Hablamos Como Acabo Muerto Muerto En la Bañera Seguramente México Bélgica Vaya Mierda De Final Que Donde Era Este Mundial Donde Era No Sería Marruecos Aquí España Portugá No Puedo Explicar Por qué Coño Hay que Hacer Mundial Con Marruecos Vaya Mierda De Final Si Pasamos Nosotros De Venemos Bueno Bélgica Si Que Me Me Ha Puesto Las Cosas Complicadas A México No Por Nada Pero Es Que México Los Últimos Mundiales Se Ha Comido Unas Cacotas Cordas Vamos A Cambiar La Estrategia Lo Dejamos Así Probamos Con Esta Estrategia Que No Pasa Nada A Ver Vamos A Cambiar Esto Y Este Rodrígue Está Bien Pero Llorente En Defensa Y Le Pase Control Y Bueno Tengo Piqué Ahí Pero Llorente Llorente Por La Derecha Y Si Pongo A Luka Parker Por La Derecha No Pasa Que Lo Ponen Más Regulero Pero A Ver Uniforme Uniforme Vamos A Cambiar A Este Se Vamos A Blanco Que No Se Parezca Al Madri Ver A Ver A Se Que Remufle Con El Vamos Se Que Nada Con Frantia Esperemos Que Nos Metan Un Parizón Que Tiene Que 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 el juego estamos con la tutaría no me animáis mucho no está lesionado no 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 para atropellar el partido tengo que tener cuidado con esta gente si hay uno hay uno que no va bien ahí en el centro del campo lo que va a gasto no creo yo que sea pero hay uno por ahí que está regulero y corre corre us loco a marcho a este corre 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 no ya está solo me ha metido que no ha sido desgraciada me ha metido un mini mbappé mbappé me ha amargado me ha metido a base de pata fútbol patata que son mil veces más rápido que yo qué haces a ver le remontaba en la quintilla morata que le echas a ese quien es en la quintilla oye quintilla sin plana te goles quintilla no va a quintilla luego otro bus vamos a sacarla por aquí me cago en la mano fuera 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 el portero la recoge vamos a ir para la derecha ahí 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 pero bueno si le metió 27 pata injusticia más grande no fuera 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 uff voy a por el medio voy a intentarlo otra vez es que por el medio no puedo el map está por ahí por la izquierda es asqueroso y por ahí no puedo sacarla es más rápido que mi zantra y la coge en lanta a ver si qué formación tengo yo la última que he puesto yo pero vamos otra vez con la 4 otra vez no vamos a aguantar esta un momentillo así podemos remontar que suerte tiene un gol no automático automático buena jugada por el medio con efecto tiene que intentar tiro por lo menos un rebote chicas qué desgraciado vamos a cambiar de formación bueno tampoco estoy jugando mal pero que macho que el mapé se lo han puesto demasiado fuerte encima y para de que lo hace bien bien ha encontrado un compañero ya la tiene que elegir bueno con la con la con la un pedido amaza una cosa voy a cambiar morata lo he sacado morata no ganar pedri florente morata vamos a sacar morata por el moreno ese hace que va lentillo bueno es evidente que hoy no vamos a ver de nuevo en acción a este jugador ahora si morata tiene más suerte cuanto me queda 70 diga que podemos pasar al final si no me cruzo con Francia seguro que la gana y las bolas calientas calientes bolas calientes que vaya tela que vaya tela el Mbappé ese hostia que la han puesto que se han pasado un poquito no se la toca tú vas vamos venga coño otro mundialito venga vamos a parar venga vamos por el final hostia vamos 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 bueno de igual todavía nos queda tiempo mientras no llegamos los penaltis yo penaltis nunca los paso en este juego siempre pierdo será por mi actitud negativa intentan sorprenderles no 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 ahí está ahí está ahí está no puede disparar ha hecho falta desgraciado pero que desgraciado se puede aceptar desgraciado o macabrones nos queda pringados no hay ganas de oro me quedaron en el noventa y yo hostia ojalá todo que sea más noventa me hacemos tendría yo 19 años y había gol de oro la más tonta del gol de oro ya tenemos que aguantar un poquito gorro de oro se ha lesionado que se ha lesionado que le den vale por la izquierda que se ha lesionado a la vez y con mucha velocidad a tomar viento francesita con más casita de una cena de picoteo no vamos a humillarlo ya se ha entusiasmado se ha entusiasmado mucho y en ti ya no lo veo ya se ha ido ya me he vuelto loco 2-4 ya al final vamos a pasar hasta con nota y eso me pasó a mi en selectividad que suspendí todos los años inglés y matemáticas y a final saqué notable matemáticas y en selectividad un saliente de inglés y digo yo cuento pero esto y si hubiese empezado antes que hubiese pasado hubiese revolucionado que yo me quedé flipado yo creo yo esto alguien ha hecho trampa 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 ahora que que España no tiene estrella que Morata es un mierda que no me te acabe vamos a la final 7 Morata de imaginario hay mucho no pensáis que esto es así pero grabamos a la final a la final contra quien a la final contra quien será contra México pero por qué lo ponen con X que son pornos a ver que tengo por aquí bueno tarjeta amarilla a mi que me importa que tenga tarjeta amarilla este este todavía lesionado bueno yo le intenté vamos a poner por el Lucas pero me pone que no va bien porque no va bien no funciona bien por ahí Nacho cerrando si está la defensa Pedri Pedri está lesionado Rodri está bien ya estamos salimos con este quinteto 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 titulado son 11 vale pues ya está vamos a salir con esto vamos a salir con esto están funcionando ahora el uniforme vale no creo yo que me confunda por un ciego que esté venga vamos a por los mexicanos ándale ándale mi imagen de los mexicanos son gente súper rápida cuando quieren porque quitarlos ativos yo siempre imaginaba los mexicanos súper rápidos no pasamos mal nos pasamos más venga tú dispara y en medio acojona un poco bueno muy bien la ha capado es que le pelota muy chica ahí está uy casi casi hace la conexión perdón perdón no quería reventarte la pina era la mente ha sido algo profesional no es nada personal bien el portero está enchufado se ha adelantado parado puede buscar a los campesinos que es parado claro que no me hago la idea de que me estoy jugando un mundial algo habrán hecho para dejarme intentar sacarla por la izquierda del portero vale por aquí vale vale se saca bien para que te lo en cuenta hostia que lindo es es muy lindo el 6 ese ¿no? está adicionado ¿qué cambia de al 6? o yo que sé a la que hago lo cambio todavía tiene la posición ¿eh? puede que luego tengan que acordarse de este fallo en Madrid en el cenizo que no son que hombre más cenizo una jugada inteligente que da lugar a un buen ataque una mala idea hay que intentar terminar la jugada porque si no no voy a matar ni uno pucha para allá para un como ha intentado aprovechar tú solo es molesto escucha por el micrófono no lo de es molesto y qué gracioso el detalle de la botella me he ponido la cuenta yo de la chaparita ese ya 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 o sea eso alguien lo ha tenido pensado ha dicho teo coloca ahí botella bien la ha pensado y ha dicho está guay ese detalle el detalle de la botella me he colocado las pastillitas esas que se tomaba Messi también Messi se tomaba pastillitas me he dado las pastillitas no se acuerda ya y vomitaba una actitud de superestrella oh que suerte oh que suerte oye como se resisten los mexicanos esto epa epa gringo epa chan ole 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 que forma de terminar la jugada a marcha repetición no le voy a dar a R por si hago algo más o tira repetición que voluntaria levantar no otro yo quería que la repetición era automática bueno vamos ganando por ahora tenemos otro mundial que no sé yo si estoy en trampa no por qué y casi el segundo casi el segundo ya no no claro tiro de no que bien se la ha devuelto uy y cabrón a mí me ha parecido tardísimo que me voy a darle a la guerra para dar no voy a intentar sacarla por la derecha a ver si va a poder sacar me recibe el pase y ataca peligrosamente a 4 me ha sacado morata ahora no se la ha escurrido la pelota minuto 80 es algo que complica ella corre corre no eh eh ya está ya está ya está ya está la cosa hecha 86 ya no nos quita el mundial en la de segundo mundial no consecutivo porque en la otra mundial me metieron unos palizones que flipé vamos que todavía no soy yo único porque estoy ganando ahora se tendrá dificultad adaptativa dificultad para gente con la muñeca rota oh ese mundo que me de beso ya que aquí dame un beso no me voy a dar un beso no os denuncie un beso que solto bueno digamos el otro mundialito me darán algo ¿no? un paquete o de pipa o algo pues vamos a seguir en cuanto me ofrezcan a partir de ahora ya hemos ganado dos mundiales y una gané una eurocopa gané una eurocopa ¿no? venga ganamos un mundial esto no sé lo que es esto es un torneo extraño esto es una eurocopa que no la he ganado ¿no? no esto no ha ganado no hostia la de la eurocopa no ha ganado la eurocopa hasta que ganemos la eurocopa hasta que nosotros ganemos sería un buen sería un buen partido político ¿verdad? ya me siento tendría muy poco éxito haré una ley en contra mía seguramente y se lo echamos una ley anti Jesús maldita sea el mundo está en contra mía vámonos venga pues vamos a continuar en cuanto tengamos es que me estoy aburrido ya de la selección tanto ganar tanto éxito venga vamos a terminar he grabado ¿no? voy a grabarla por si vamos a otra vez vamos a continuar esperamos que no explote el juego porque esto tenía un fallo de al actualizarlo porque lo ha actualizado la entrada y así una persona sin sentido ninguno y tenía un fallo pero tenía una especie de bug que cuando actualizaba en una carrera era mucho mejor pasada al siguiente pero bueno esperamos que no se rompa lo mejor ángate que lo ve eso bien hecho ha hecho un trabajo excelente excelente vamos nosotros nos apreciamos nos apreciamos queremos estar contigo nos vamos a gastar pero no me habéis ni un beso soy una desgraciada vale parece que funciona ¿no? pero va a ver muy bien memo me están insultando vale ahora tengo que elegir a otros jugadores que es lo que toca ahora la Eurocopa ¿no? a ver cualifica para calificarnos para que a mí me gustaría ganar una Eurocopa que es la última Eurocopa me pegaron un palizón mira ¿os acordáis? fíjate sí sí esto es para la Eurocopa Eurocap pero como que palizón me pegaron a ver no que la Eurocopa creo que es más más difícil en las semifinales me reventaron en las semifinales ha jugado 509 partidos he ganado 353 y he perdido 87 87 no esos son empatas 69 pero bueno ¿y por qué 69 en un número erótico y derrotado? a ver si hay gente buena yo no sé por qué no me ponen directamente a los mejores jugadores de toma viento tengo yo que equipo por equipo se supone que hemos empezado en el 2020 estamos ya en el 2000 la temporada 35 ya prácticamente yo ya no sé cómo ha evolucionado el juego bueno pues vamos a más de siempre tipo curto a eso no lo puedo elegir a la baja a la baja no puedo elegirlo tampoco Roberto hunda barrena ese ya lo tengo seleccionado Federico Valverle no puedo y Karim Benzema este es cuando estaba actualizado ah Karon en modo carrera Gabi donde queremos fichar Gabi marcado portugal aquí yo no veo a ninguno seleccionable yo no veo nada vamos al Barça vamos a empezar así o Atlético Madrid a ver con una estrellita idea Ángel Correa todavía argentino pero por qué no me ponen Iván Quintilla o tengo pero tengo otra vez pues hay que pocos españoles ¿no? ok pero está jugando todavía lo he escogido lo he escogido espérate un momentito a ver vamos a echar a los más malos a José Gaya no se lo dejamos ese me gusta Boca Paca lo dejamos Bogualet García por la parte derecha y Nacho a Nacho lo vendí lo tuve que mandar ese que era Coque no era central hay que buscar atacantes mejores y la defensa venga este fuera me quedo con Coque hay que buscar defensa a ver vámonos para el equipo este de la región española la provincia española de Barcelona ahí está pero al pique no quiero Jordi Alba Jordi Alba ya lo tengo Griezmann Griezmann está equivocado todo aquí yo no veo ni atacantes ni defensa venga donde más podemos buscar joven macho vamos a buscar a la ejecución de ese mismo que más que más hay por aquí este no de ena Atlético Bilbao Iñaki y William es el buen lo pillo o sea que es muy rápido a ver que más por aquí a ver Valencia que es lo que tiene Valencia que es de Valencia yo me he pillado todo lo que me voy a pillar contra este bueno el John Gortes es que de medio los centros si los tengo bien cubiertos entonces me falta la delantera en la defensa pero es que esta la cosa fatal piensa a ver la sociedad a ver si tiene aquí un bueno Miquel o ya estaba vale de delantera tengo allá pues lo cambio por este a ver que más defensa que buscas defensa defensa con estrella que tengo por ahí que sea bueno a ver que más por aquí el Sevilla va a que tiene el Sevilla en defensa Tony Kroc en el Sevilla lo vendía yo no lo vendía eso eso lo ha pasado sin que yo estuviese en Madrid o a lo mejor D digo el Conde pero el Conde eso no nada no nada a ver ese lo vendí y si se lo vendí yo Sevilla se llevó un regalito ahí bueno Sevilla toma Sevilla me lo llevaba bonito bueno yo no sé dónde buscas defensa aquí tiene algo nadie no tiene nada no tiene nada a yo creo que ya he mirado lo más importante creo que el mejor equipo no le paga el español no nada a ver es que aquí defensa no hay levante no hay no hay no hay que si pudiera buscar por equipo voy a buscar por equipo nos quedamos nos quedamos con lo que tenemos que me falta solamente la defensa porque el centro del campo está más que más que surtido luego tenemos bogata canta con estrella no tenemos ninguna superestrella no tenemos uno que tenga que tocar la estrella luego tenemos aquí este medio lo voy a cambiar de algún allá va por la izquierda así que estamos descompensados como se me lesione un defensa tengo a eric garcía ya está hay que buscar a zanzer las manos con estrella amarilla me queda por mirar el cambio tiene nada jesús no son mexicanos no 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 lástima pues al final habrá que pillarme alguno en el madrid o en el barça y me queda por mirar ya está yo tipo extranjero yo no recuerdo nadie así bueno me voy a pillar a Íñigo Martínez lo vamos a sustituir por es que no tengo defensa como se me lesione por por es que claro por tu rápido no tengo ningún delantero rápido da igual yo creo que con esto me lo vamos a dar a escapañar solo tengo en el banquillo defensa debería de buscar otro defensa ¿verdad? y sustituir a José Gallat vale vamos a sustituir a Gallat y vamos a buscar un defensa para dar del madrid que dar alguien en el madrid interesante al barça del arpi que se lo hecha ahora no uruguayo va del madrid a ver a ver quien hay del madrid de gaby le llevo a gaby ¿no? no me llevo nada a gaby ya está bueno hasta ya tenemos la selección hecha unísimo Pau Torre Nacho Buyalet García se lee así pues yo lo leo así Lucas Vázquez Undavarrena lo ponen bueno yo no sé que nadie ese tío pero son buenísimos Carlos Soler Rodri Ansu Fati Gerard Moreno Iván Quintilla Miquel Jarzábal Álvaro Morata Llorente Pedri Gaby y aquí Eric García el otro para ver ahora sí a ver a ver nuestro equipo titular que si yo no me entero ups ¿cuántas llevan más al madrid? 1, 2, 3 4 y del Barça 2 3 Atlético Madrid 2 ¿no? Coque no, traes traes como un coque estupendo ¿no? venga despan vale a ver Isla Feroe esto deberíamos de jugar lo vamos a jugar pero me da un montón de presa que para resa a ver Nacho un 3-5-2 aquí tenemos que darle un palizo a esta gente vamos a clasificarnos ¿no? uuuh que jajaja jajaja vamos pues ya mamones viva España hijo de la gran puta hago un montón ya ahí está muy bien ahí está por el medio por el medio no por ahí mi uuuh que me lesionan ya los jugadores para la de la esfera ¿eh? mira que se pierde con la de la esfera uuuh bueno mira vamos vamos a intentar buscar al racón mundial esta gente tendríamos que fusilarlo donde debería que haga jugar este partido por moral no debería no 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 a que pierda el portero la recoge no te he dicho el otro lado que lo quería jugar el partido desgraciado no fue falta eh eh si bueno podemos probar nuevo vamos a intentar a ver si puedo meter un gol del centro al campo vale bueno como sea tiene que ser de la derecha se pierde mucho la pelota podríamos poner a morata ¿verdad? que hambre por favor por favor no me quiero que hayamos ganado otro mundial vamos a intentar a ver si podemos combinar y meter un gol de cabeza no, no, no a este le llaman un escena 1 ve como no tengo ni puta idea de fútbol a ver, a ver cuántos tengo RB ¿tengo algún RB? creo que no, no tengo nada de eso tengo esas cosas, vamos a poner a Gaby para que se ponga nervioso que es que está en blaca Gaby, el que es que está en blaca que es que no para de temblar se pone nervioso y empieza a pegar hostia hostia, pero bueno es imposible de meter en estos juegos pero bueno, por intentar lo que no quiero No se lo puede creer Pero el árbitro Dice que siga el juego Voy a intentar Ay, no, no podía controlar Intentar matar un gozo así wey Intentar retomar Antiguas costumbres Que no he podido Buena jugada Buena jugada Buena jugada Se están escapando Se me están escapando Tan ricamente se están escapando Tienen la posición de la pelota Es suya Y Que no querían centrar ninguno Me meterán un gozo ahí No hay la cerro Aquí está el saque de esquina Yo no he hecho eso Y me meterán un gozo en la feroe No se No me faltaba ya Gran combinación Una jugada inteligente Que da lugar a un buen ataque Gran anticipación No puedo hacer jugadas Estoy Nada Vamos, desde aquí A ver si puedo El caché la va a ser Bueno, por lo menos Bueno, por lo menos La jugada O en la portero Ahí Ah, quería hacer la jugadita esa Debra Va Va Este partido no lo tiene que jugar Que tampoco me puedo arriesgar a no Lo amistoso No lo vamos a jugar más Porque es una pérdida de tiempo A ver, Singapur Es que A ver Tengo presionado Nadie, ¿no? Está en todo el mundo Estupendo Pero No sé A ver Yo grabo Que este juego Tenía un fallo Y es que el joystick No se puede controlar Los partidos Cuando tú Los Simulabas Escocia Esto Esto sí hay que jugarlo Vale A ver Está lesionado Alguien Vale Lo voy a grabar Vamos A ver si podemos jugarlo Bien Este es nuestro grupo Escocia A ver Escocia Yo sé Que me lo puso difícil Grecia Vale 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 Ahora, ¿cómo se porta el alcoceser? Ah, el sap está un poco lentorro, que cago en la mía. Estos son peligrosos. No, me he equivocado, perdón. Ya, todos son peligrosos. Bueno, vamos a hablar del afero. Ahora sí me estamos de cabeza. Voy a intentar que sea del centro. Y la cogió, la cogió. ¡Coció! Espléndida intervención del portero. Mi defensa ha fallado aquí, eh. Voy a tener que cambiar a la 4-4 abajo. Podrán marcar la salida de este córner. Se hizo grande el portero. ¡Y! Continúan con la pelota. Ahí tú solo. Cristinano Vargas. ¡Oh, qué golazos...! ¡Ay ay ay! Ahora sí sí se puede hacer las repeticiones. Que no sabía... Yo pensaba que estaba en activa. Qué maravilla. directo si yo pensaba que le hubiera dado el otro y no y casi no por favor hay que cuidar a esta gente de todas maneras como hay tanto tiempo de partido y partido supera fácilmente como que siempre siempre no hagas el CNT apel apel está peligroso buena parada madre mía madre mía en cualquier momento coj qualcosa no ahora pues esto yo no lo entiendo bueno, de todas maneras no quiero que tenga problemas para clasificar España o a la Eurocopa del 34-35 no, sería para la Eurocopa del 34-38 cada 4 años no, cada 2 años, vale, 36 cronwell 1111 comenta el whisky les da superpoderes los superpoderes del borracho son muy subestimados pero bueno que pasa tío como te va el sábado que sea aquí que no está por ahí de huelga hombre por favor aquí jugando en directo sensible aunque no por favor niña por ejemplo jugando mucho mencionado porque no está por ahí una barrena una barrena porque no ha salido y la de jugar al fútbol imaginario este la barrena ya no tengo especialista en la tengo ahí central a tomar viento como te ha ido el sábado pero vuelte no bien ha sido un sábado sábado de te guay o el sábado y es una guerra son unos guarros tío yo yo lo expulsaría de europa por un guarros con una marranata no como un sitio recibe el pase y ataca peligrosamente un y o así que me está puntito y decía el primer palo que me ha ido a primer palo aunque en realidad no es el primer palo y el segundo pero bueno uno puede equivocarse un poco ¿no? ¡ay dios mío! ¡no! ¡no barrera! minuto ochenta y uno vamos solamente a los cero necesito estos puntos para no ir ya luego hay que encontrar al compañero en el espacio libre ahí se ha adornado un poco el portero ¿eh? ¡una jugada inteligente que da lugar a un buen ataque! ¿le ha quitado yo? bueno, toma viento ya mira a beber whisky ala, como manda ¡muy bien, chicos! vamos directo a la clasificación vamos a la subvención vamos directo a la subvención Cromwell directo a la subvención porque España ya hay que hablar de subvencionada la España subvencionada la ira de la España subvencionada la ira de la España patrocinada por el Poco Estado comenta saca a Jenny Hermoso Jenny Hermoso no que antes de he ganado es injustísimo, tío antes de he ganado el Mundial y no manda mi beso yo quiero mi beso con la rubia de la mujer ¿dónde está la rubia de la mujer? que me dé un beso pero así que me dé un beso ¡ah! un beso y que sea fea y gorda y calva por favor ¿dónde está? pero bueno y Escocia ¿cuántas goles le ha metido a esta gente? Israel o este estaba un partido conflictivo ¿eh? porque está un partido conflictivo ¿por qué me han metido a este partido conflictivo aquí? me han metido en un partido así por la buena o sea es injustísimo espérate Pedri Pedri no creo que lo defienda muy bien espérate Pedri que tengo aquí a un Mangurrián ¿verdad? ¿qué se va a ir? lo vamos a cambiar me pilla un par de defensa no sé si no va bien vale pues Lucas Vázquez que está mencionado nos sacamos de la convocatoria nos sacamos a ver tiene pase control y lo de la UB no sabe pero Pedri me vendría bien ¿dónde está? el tío este que Israel Israel yo no he visto en mi vida jugar a Israel Israel juega a fútbol pero allí tienen campos de fútbol ya que juegan y Israel allí hacen prácticas de emergencia y simulacros de combate desgraciadamente no ha servido para nada yo no quiero hablar de ese tema porque me firme con una serie me va a entrar esa en el tercer regal y yo como para vale a ver Martín Cromwell 1111 comenta Israel es regulera en fútbol de todos los demás equipos Escocia es la mejor a ver ¿tú has visto alguna vez en tu vida jugar en R? yo no recuerdo ni mundiales ni olimpiadas ni nada ni he escuchado un jugador de fútbol de Israel no recuerdo ninguno va a sacar de cromwell 1111 comenta por eso sé que es regulera pero ni en la olimpiada ni en la supertibuno ni nada no no juegan entonces que no se presenten no os presentéis no me hagáis perder el tiempo actú ahora ahora me meten ahora el equipo elegido de avión y cada vez que llegan se meten la pelota cada vez que dice Martín yo me guío por lo que diga Martín Martín dice que son muy buenas yo Martín es un día Martín no tiene o sea de lo que es no sí vamos vamos una persona calva que hable de fútbol tiene que ser muy listo que bonito mira mira que giro ahí a la media vuelta mira mira que cosa más maravillosa estupenda para disfrutar con un buen bocata cromwell 1111 comenta Malvini el otro calvo el otro calvo y creo que hay muchos calvos y tú los tienes seleccionados los tienes o sea tú los tienes en tu punto yo creo que me tengo el red pero que no son tan malos como tú decías era un mentiroso pero bueno me están mintiendo son buenos te digo que sacan mi fútbol excelente cromwell 1111 comenta están roviales y malvini los calvos son malvados eso que dice las prejuicias que tiene muchas prejuicias que las prejuicias son buenas te pueden salvar la vida fíjate tú a Jenny Hermoso a Jenny Hermoso le salvó la vida imagínate tú que ese viso dura un poco más o sea que dura medio segundo más claro que su vida corre a peligro así que los perjuicios me voy a inflar estos son peores que la escena ahora sí con la cara es que sus mejores jugadores lo han llamado a defender el país pobrecillo y si otro somos malilla ese balón puede dar resultado me pasa de list cuántos llevo ya atrás yo quiero meterle muchas goles quiero hacer recomendado pero bueno porque se extrañan estoy buenísimo cronwell 1111 comenta pues verás cuando llegues a chipre ya pero bueno es que está la liguilla tampoco me puedo arriesgar imagínate tú que al juego le da por meterme 5 lesionado y que pierda los partidos así tampoco puedo tampoco puedo emularla y jugarme una cosa porque para eso no pongo el juego y lo que hago es no intentarlo la cosa es intentar acabar el juego que son 36 temporadas o 26 temporadas no sé cuándo es pero cuando se acabe el juego ya está la juega en corto un compañero muy buena ¿eh? me encanta cuando dice pelotas hubo control no, no, no continúan con la pelota recorre, corre ¡oh! qué buena quintilla no sé qué nada de dónde juega quintilla no sé no sé seleccionado y no tengo ni idea tengo que mirarlo con los clubes todo lo vamos a mirar a ver de dónde está el quintilla ese intentan sorprenderle a ver ahí venga otro otro de cabeza ¡oh! ¡oh! 6-0 6-0 bueno por lo menos con la verdad lo tendremos a favor digo yo no me importa que me lesione creo que cojo no me he intentado hacer un rock wine ¡no! ¡qué gol! es que yo creo que este equipo no debería de estar aquí en el juego ¿no? debería de estar 3 puntos colegas mira desde el centro todos los goles que podamos lo que también 3 puntos colegas se le tocó el rock el rock es muy mala ese balón puede dar resultado ¡oh! ¡oh! otro gol 8-0 vamos a romper los cijitos del marcador van a tener que ir a buscar numeración ¡oh! no necesito otro porque ya me da vergüenza no mucha pena están en guerra y en la guerra no están a ver ¡no no! ¡oh! eso que ha sido agrada la honra ¡dabur! pero esos nombres eso está la biblia eso eso está la biblia ¡oh! ¡oh! he metido otro gol y re qué gran equipo habéis esforzado mucho lo importante es participar lo sabéis ¿no? ha estado muy seguro el portero en esa jugada lo sabéis lo siento mucho por cómo estáis pero no no es mi culpa sabéis lo siento mucho ¡oh! hay un quintilla que juega en el Alcorcón y otro que juega en Suiza fíjate eso esto lo digo yo ahora a ver un de leche seleccionada que le ponen una estrella porque tú fíjate al fin y al cabo son tres puntos aunque haya metido nueve goles o sea Grecia no es un equipo tan malo a ver cómo partidaba cómo se queda la liguilla a Grecia no es tan malo está ahí con Escocia dando por sal a ver el quintilla Atlético Madrid me suena a ti te suena el quintilla ese la selección está pero no lo vi el otro día a mí no me han llamado a mí no me han dicho nada de que estaba ese hombre ahí vamos a grabar que yo no engaño con el sensible Cromwell 1111 comenta venga esto ah pues es otro quintilla a Atlético Madrid no sé quién le eche será a ver entonces tendría que ganarle con los los más malos que tenga venga oye el zapato estrenate la selección venga porque eres muy español es muy español uy un poco más y me ganan porque es que el quintilla hay que tener cuidado como ya el zaval esa gente en cualquier momento a ver Chipre tengo que jugar a estos partidos a ver se ha puesto bueno este que estaba lesionado a ver contra Chipre si gana Chipre a lo mejor me puedo ahorrar Cromwell 1111 comenta pues en Wikipedia no lo conocen se habrán inventado será un jugador espiritual formado por la masa eh hepática de a alguien no sé ah tengo algún de hay nunca para que se ha recuperado lo ponemos por Martínez el tal Martínez 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 se lo dejamos aquí por si se lesiona ok a ver los medios como tengo perfectamente los medios Bougjilet Bougjilet porque lo había sustituido yo Bougjilet Unda Barrena es bueno el Unda Barrena este está cedido ese creo que era de la cantera del Madrid pero creo que lo vendieron ahora es que yo empecé el juego en el 2020 entonces era con los con los jugadores del 2020 eso está actualizado a ver tío hombre voy a jugar con esa equipación ahí ahí me gusta me gusta que sea un guay la chipre a tomar por esa equipación tiene hay que ganarle esto tal vez ya está entuzado se va en primero y va a España hijo de la gran me gusta me gusta ese lema tú solo hay que cambiar bueno hemos empezado bien me ha empezado super guay voy al Zabal fíjate tú voy al Zabal no 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 levantado y andad cual la cerros tiene play más chulo la botella el traidor este se ha lesionado ya ¿por qué? porque está lesionado pero es que tengo que jugar los malta a lo mejor no hace falta que lo juegue otra vez si está muerto ya pobrecito y mete golas son tan malos que mete golas hay que tener que jugarlo porque yo no sé cómo son de bueno va a cambiar al pobrecito ya está ya está por lo menos para cinco más va a tener va a parir cinco más a estar va a tener va a tener tobillo digo tibia partida por tres partes y nada más pobrecito la han reventado es que me he echado para abajo tío Martín me he echado para abajo todos sus comentarios son horribles no hay un comentario que me alegre todos son tristos negativos no puede ser tan chernicho tan carbo puede ser carbo pero se me hizo en todo lo que haga y diciendo que encima tú tengas razón no, no no estoy muy contento con eso pero tú que sabes ah porque son cuatro puntos cuatro pistas eh hombre por favor yo creo que está contento pero ha salido titulado es que no no juegan mal esto cuando atacan se ponen torero Vamos a jugar un poco con ellos Uy Es batible Venga otra vez Ahí, dale por este lado Vamos a intentar por el otro lado Eh, pero con guilada y gracia Se han quedado parado Muy buena parada, era más difícil de lo que parecía No voy a dar patada Que haya hambre Quita la hecha crema Que se te va a acabar la carvar Hombre, por favor Que es lo malo La parte de estas de las selecciones Cuando juegas con selecciones es muy mala Porque si juegas con una selección Que es un poco regular Todos los partidos son emocionantes Pero claro, no llegas a ganar títulos Pero A ver si conseguimos Vamos a recorrer mundial Malta me parece que no va a hacer falta Lo vamos a disimular Vamos a disimular Vamos a pasar de partida un poco No, no, no Lo que sí podría coger Podría practicar jugadita Toma Que hago en la más serena Voy a esperar a que se coloque No Tengo que aprender a combinar A estos jugadores Intentan sorprenderles ¡Oh, macho! ¡Qué es un montón! ¡Y! ¡Quita ahí! ¡Quita ahí! ¡La saca al pie! ¡Ahí en su fatia! ¡Oh! ¡El raso! ¡El raso! ¡Y! ¡Ay! Esas son difíciles de matar Vamos a intentar matar un golillo más Venga, vamos a hacer efectivo Vamos a maquillar la La estadística Todavía puedo matar uno más Yo te digo una cosa Porque esto pasa en el juego Pero en el fútbol real pasa igual El partido O sea, hay todos los partidos de clasificación Y no tienen interés ninguno Si no pasan Es que dices tú Es que no tienen que pasar O sea, son equipos tan malos Para meter tanta selección Para incluir a todo el mundo Pasan negocio Y vendrás El fútbol ato ¿Qué coño? Si son más malos que una pata En el estómago No deberían de participar La isla Feroe ¿Tú creas que algún día la isla Feroe? ¿Cuánta es la opción? No es que quieren representar a su país Mierda van a representar Si le metéis unas follas que no vean Hostia, estamos en pata A punto con Grecia A ver A ver, todavía Escocia Puede hacer ¿No? Malti-Rae A ver, esto va a ser pelea de borracho Para ganar Rae Venga, si gano ¿Qué me queda? Alta, ¿no? Tengo que jugar el de Malti-Rae Tengo que jugar también A ver, quien tenía yo nacionado Nadie Tengo que jugar de Rae Tengo que jugar también Tengo que jugar, ¿no? A Grecia Claro, este también es el cual El único que me queda ya por jugar Bueno El 1111 Comenta Ollarzabal Ollarzabal está muerto Muerto La bañera De adelantar o vivir bien surtido No pasa nada Si se menciona Además, como Como Hay tanto espacio Entre partido y partido Se lo recuperan Mamorata Por la derecha Quintilla Que me está metiendo Un millón de goles También Va a Grecia Vale, va bien, va bien ¿He grabado? ¿He grabado, verdad? Conservamos Las buenas cosas La complicada Que no me clasifique Un estadio molón Anastasios Qué buen nombre Como se han perdido Los buenos nombres Anastasio Alfonso Carmelo Carmelo Yo ya hace mucho tiempo Que ya no he escuchado Las viajesillas Y se llevan Carmelo Uy 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 Va, primero el palo Tiene No No, 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 no Qué bien tocan Qué bien tocan De qué, coño Me da tocan No, no Se está incorporando El ataque Parece que no le cuesta Mucho seguir adelante Seguramente Joder Ansofati Ansofati Este juego muy realista Ansofati Bueno, da igual Es demasiado real Este juego Está muerto, ¿eh? Está muertísimo Está súper muerto Intenta echarla afuera Ah, bueno Echarla afuera No Sin problema Eh Tiene la posición De la pelota Es suya Para él Ya Me ha cocido Cojera, cojera Oye El chesal Sufati Que te muerto Tío, tío No puedo cambiarlo Bueno, pues me he tomado Ahí está Uy Si puedo cambiarlo Chau, chau, chau Chau fuera Tío, no te cambian Tío, ese ya no lo vuelvo a ver nunca Quiero que se va Directamente A su casa A la que tengo Tengo alguien guay por aquí Tengo nadie guay Para la izquierda Le diríamos para nada Pero Cromwell 1111 Comenta Grecia es complicada Pero que Grecia Que hace Vamos Para arriba Vamos a dar Grecia es complicada Tómalo ya Uy Que parado Venga Al primer palo Bueno, casi al primer palo Casi al primer palo Eh, eh, eh Lостоú Poniendo bien el juego No es tu sitio Pero se va a dar a una Llorente Lo voy a dar a una Venga, vamos Esto es nuestro Grecia es complicada Venga ya, hombre por favor por favor está ahí la reina sofía de haciendo cacadita haciendo cacadilla y reina sofía hombre haciendo cacadilla española como española para la creación para la creación la creación es de la capital d damos mandaba ya saca a bono venga hombre los griegos tanta cultura griega filosofía venga no 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 por favor no la defensa tiene que seguir presionando pero que tenía que reventarle el tobillo dicho en un sueño al señor el fondo norte me pasa un poco de listo esta es nuestra esta es nuestra vamos para allá vamos para allá si pero el cagulo va a ser venga claro que el sinfixero es nuestra subvención es nuestra bien la subvención es nuestra pero agua el bien cuántos nos darán a ver cuántos le han dado a ver la última película española el doble yo quiero el doble que la última película española que hayan subvención o el triple mejor el triple perdimos el triple subvención 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 para mí para mí bien 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 eso pasa comodore comodore mariquita bien 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 estamos haciendo promoción de la inclusión mariquita gran parada no 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 nos dejamos meter un gol para que no se sientan encendido inclusión para los los gracones viva venga por el centro venga por el centro venga por el centro cuánto meterán de subvención tendré que ir al ministerio con las botas de fútbol puesta iba a pedro sánchez buen esfuerzo que votó por ti pedro sánchez cuánto me darán si puedo renovar un par de locales bueno de mí ahora no bueno bueno ya estamos 12 puntos yo no creo que los demás sean ya problemas yo creo vamos a emular los siguientes partidos vale por supuesto nigeria yo voy a jugar con niger bueno niger no es tan mala como la feroy que lo he jugado a ver los nacional se ha recuperado ya niquel niquel se ha recuperado voy a ponerlo por coque por coque a ver su fati a ver si se ha recuperado muy jole se han recuperado su fati ya la verdad es que las naciones aquí no tengo a nadie más así de regulero nigeria resultado a ver tengo el equipo desmontado o algo con Lucas Vázquez bueno yo lo veo bien pero tampoco que sean allá lo vamos a emular malta no pudo perder con malta tira y la rodriza lesionando el partido vistoso eso es lo malo de no jugar las partidas detención a las jugadoras para darte por el sistema nada simulado no 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 pero bonito tuve que pagar delito por la vida pasa lo que pasa y este va a tiempo a la izquierda pedre 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 es muy chiquitillo ese no ese por la izquierda no va bien a ver y este va bien tampoco va bien pero te vamos a poner a pero es que no tengo a nadie yo tengo un defensa por aquí ese este lo dejamos aquí la tengo por ahí muy fácil ahora 4-0 ahora lo que se ahora que se vamos a guardar vamos vamos a guardar vamos vamos a guardar me voy a tomar la patilla o sea que hacemos lo jugamos yo creo que no hace falta ya no tenemos 5 puntos de diferencia yo no lo juego eso de jugarlo tío joder tío jugarlo a ver tengo que hacer sustituciones aquí ¿no? cosas reguleras la tengo desmontada Ansu Fati ya está bien Ansu Fati iba por la izquierda ¿no? con lo que ahora tía está bien este lo vamos a dejar aquí parece que es un recambio ¿no? me quedo con Pedri ahí ya está ¿no? hemos ganado hemos abierto ya vale ya complicado que no complicado que no nos clasifiquemos a ver el amistoso esperamos que nos revienten todo hemos ganado claro y real vamos conseguimos la misma diferencia mira este ha ganado venga vamos a jugarlo no pobre Juan no creo que no va a hacer falta que jugamos ninguno más no sé que se visione alguien quizá podría sacar a Rodri más que nada para subir el nivel como tiene una estrellita se ha empatado a la Grecia han ganado tan cerquita tan cerquita ahora que nos queda Chipre lo jugamos de Chipre que va a ser una mierda de partido no lo jugamos nos vamos a arriesgarnos hostia la ha ganado Grecia mi cagurio no sé nada venga me voy a arriesgar estoy así de capulli Cromwell 1111 comenta ya estás solo a 3 a 3 no me han empatado me han empatado me han expulsado Quintilla a ver tengo por ahí algún ok vamos a sacar hemos ganado 4 a 1 no ha hecho falta 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 me estoy arriesgando mucho con Grecia Grecia si lo vamos a jugar y Malta no que si lo vamos a jugar no que si lo vamos a jugar es que es Grecia que es jugar contra Grecia privada directa y ganamos pues ya está a ver alguien lesionado Morata hay el Iván Quintilla vamos a sacar por Morata por qué ha ido bien cantando Morata que va por la izquierda y que por la derecha va a dejar vamos a Quintilla aquí que me queda mejor que el molino ese no sé por qué se me queda contra Grecia el último partido si ganamos si ganamos pues ya no hemos clasificado primero que nos esperamos para no tener un cuadro chungo en la Eurocopa está vale se han drogado esta jugada huele a peligro esto lo han dado lo han tomado las pastillas de Messi lo han tomado las pastillitas de Messi ahora vomitarán todos en medio del partido madre mía como no empezaba uy, mal, mal, mal pero esto se puede remontar perfectamente pero como no empezaba tío como me metió antes mucho con ella venga ya grecolatinos que soy un grecolatinos no, no, no estos sí que son latino me cago en mi llama no, lo toto latino, bobo latino no soy latino, idiota soy hispano como mucho como mucho iberoamericano como mucho porque soy latino que es coño como la he metido con el paquete la rebota en el paquete y que nosotros somos latinos que no soy latino coño hablo más un idioma del latín que no hostia porque soy un alfabeto latinoamérica unida porque latinoamérica ni polla los franceses no tienen nada si queréis llamaros si queréis llamaros que no, que no, que no mal caca que no, que no, que no toma cromwell 1111 comenta la guayana aunque así no sería latino nada latino de en Francia bueno, sí también son latinos pero y Canadá también es latina más por un chipote todo todo lo que sea pero por eliminar continúan con la pelota la huella espada que son más idiotas la huella de conquistador de gente triunfadora que siguen los dos se fue toda la mierda pero pero le echen no es lo mismo tener ese pasado tan guay pues si oye para nosotros nos rebelamos contra los putos hasta acá de mierda eran hasta acá no no eran hasta acá ya los incas no no los incas son anteriores los hasta acá asesinos asesinos eso sí que era en velocidad asesinos a que a que termino la carrera visto que cromwell 1111 comenta los incas eran de Perú los incas eran unos marineros la queen la queen por favor por favor por favor los griegos estos me van a mí venga ya hombre por favor venga ahí está ahí buscamos la mano venga venga que estamos en la Eurocopa ya venga que nos estamos llevando la Eurocopa a casa ya venga que estamos tirando a la Eurocopa la pisamos con el autobús a los Sergio Ramos que clase tiene Sergio Ramos que clase más grande tiene así va a ser difícil que no acabes marcando mmm que hombre por favor que poca clase tener a los griegos por favor anda anda y arreglar el Partenou y arreglar el Partenou que lo tenéis hecho una puta mierda madre mía todo lleno de trocitos por todos lados colocado ¿quién? Borata Borata insinúa que insinuado que hombre en España no hay freno para el periodismo ¿eh? ¿ha visto lo que insinuado? ¿ha visto lo que insinúa este hombre? que las jugadoras de España se colocan pero no hay pruebas de eso bueno algunas sí algunas los que vienen de la provincia española de Barcelona sí se colocan bastante pero bueno aguantando el tipo unos 5 los griegos eran difíciles a los subvencionados a los subvencionados los subvencionados venga menos subvencion que ridos madre mía 25 puntas o que bonito se ven ahora ya está ¿no? ya se ha acabado para nosotros claro ya no hay más que hacer somos demasiado buenos porque no me dan ya la copa yo no entiendo por qué no me dan la copa mira este año este año este año me he ganado su subvencion bien pero bien bien grabamos por ser más y continuamos a ver cuántas locales puedo reformar este año pero no pone que me dan pasta deberían darme pasta como me gusta la extraña de Pedro Chánchez no Chánchez si Pedro esto que es Mauritania esto que es amistoso no lo juego Morroco no lo juego Japón no lo juego Barín no lo juego no voy a jugar ninguna data porque tengo que jugar ya estamos ya la Eurocopa ninguno de estos los vamos a jugar espero que no se me lesionen todos los jugadores 3-1 ¿quién es? Pablo Toro gracias Nacho por la derecha Nacho va por la izquierda yo creo que va igual de mal todo pero bueno me da igual no me importa pero si Pablo Toro lo he sacado este con el banquillo ¿cómo se ha lesionado? ¿qué te digo? si empieza a saber esto que estoy haciendo 4-2 Japón me parece que no hemos pegado Barín pero en Barín allí vaya que juegando si estás todo lleno de arena y de Fórmula 1 y de oro allí jugando con las batas blancas esas que se ponen allí las batamantas esas no se ponen batamantas para pasar por la ciudad joder 3 partidos tío se han pasado un poco ponemos a Rodri ahora que espero que no me lo expulsen espero que no me lo expulsen pero no me fui un héroe no tengo más defensa voy a alzar para estar bien una demandación corriente tras partidos madre mía espero que cuando empiece la Eurocopa bueno que me centro me da igual 1-4 pero bueno posjuana pero en serio tengo que jugar pero bueno ¿quién ha sido? caro alguien del gobierno ¿por qué no entrenamos a la selección española campeona del mundo? la actual campeona del mundo con Maracos Japón Bahrein y Bosco van ahí súper preparados tiene sentido puede ser realista se supone que me tiene que dar igual esto y ya cuando empiecen deberían de estar todos bien pero ¿por qué leche se mantiene en la tarjeta de amarilla? si son amistosos y marca del ente lesionado bueno venga vamos a nuestro grupo a ver nuestro grupo S.E.C. y estamos con Bélgica Turquía Polonia no parece muy complicado Polonia normal y Bélgica también me la atrasada trae a ver hay un grupo de la muerte el grupo de la muerte el grupo A la leche Francia Inglaterra Alemania y Croacia menos mal que no hemos caído ahí va a salir el campeón del mundo el campeón de Europa a ver Francia no se ha clasificado primero que no había leído Francia no había asimilado abuelo multimedia comenta que pasa tío paso a saludaros buenas Cromwell buenas Buo buenas a los infiltrados buena que ruido buena que grupo de la muerte y quien ha jugado quien ha jugado Francia ha jugado uno ya ha ganado su partido Croacia ha perdido hola abuelo multimedia acabo a jugar vamos a jugar que pasa abuelo multimedia también muchas gracias por pasar esa obra eres más educado eres más salado con las pesatas o los euros o las monedillas esas de un centimillo que son muy graciosas cuando devuelven no hace gracia cuando devuelven las monedillas esas de mierda de los clics de Playmobil que dices tú eso lo dan las monedillas esas chiquitillas si me meten las uñas y se me quedan ahí metidas y luego ya no sirve para nada ni a monedas de 20 de 20 de 10 céntimos ya con eso no puedo comprar su otro ventana lo queda de guay en la vuelta a ver tengo a Gaby a ver Gerard Moreno ya pues joder como me saqué una tarjeta me va a dejar la defensa lista me voy a arrancar con Lucas Vázquez lo vamos a dejar ahí que está haciendo han hecho unos amistosos estupendos con Botswana Botswana fue muy bien y con Bahrein bueno estupendamente Íñigo Martínez defensa que defensa tengo aquí tengo más defensa la defensa de España esta no hay nada voy a cambiar este por este que no quiero que me saquen espero que no se me lesione un defensa bueno si venga vamos a dejar se me lesione un defensa a ver tengo un delantero y como está Moreno bueno vamos a sacar dos delanteros bueno no y Llorente le falta un partido si si que llevo si hombre si si se he grabado creo que no he grabado no da igual porque no he estado amistoso yo creo que se he grabado pero bueno Turquía Turquía tampoco es mala vamos a buscar la subvención así así me gusta y ahí bueno 8 todavía tienen la posesión eso es saque lateral buen pressing defensivo pressing no 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 uff y casi uy tienes cuidado los turcos estos disparos ¿qué te pasa ahí? no vale vamos a intentar sacarlo con la izquierda a ver cómo está la cosa no pasó no no me arrepentito está todo ahí mareado me paro mucho ahí dando la vuelta no ¿qué pasa ahí? por el medio tío y paradón pero fijaos que paradón ha hecho asqueroso ¿eh? que paradón ha sucedido mire 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 pero 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 porque que traída a este tío ¿no? al contra de España pues él está también subvencionado no 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 me lo hacha amarilla uuuh uuuh jeje si avanzan abriendo bien el juego uuuh uuuh demasiado ¿no? me he pasado de listo me he pasado de inteligente no buen desplazamiento y con mucha velocidad uuuh uuuh que he hecho la mano hay que he metado a un goba ¿eh? no sé nada hay que he metado a un goba que he metado a un goba uuuh son de orilla los turcos estos son duros Ahí está Ahí está Ahí está No, me he pasado ahí, que los pasos Valga la redundancia hoy día de las Me cuento decirlas Todavía tiene la posesión Voy a dar todo cerca ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te van? ¿Qué pasa, tío? Martito la escocesa Tengo unos martitos de jode Se van a ser mucho mejor que la esma Los pasos escoceses Me cuesta un montón Ahí está, ahí está, fútbol contra Ahí pasa, sin sentido Ahí está, muy bien Entregando la pelota ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Hostia! Me he salvado, por poco ¡Ah! No ha vuelto a su sitio Y me cacha nomás Ahora ya está Venga, por el medio Se ha metido el otro en medio ¡Es un capullo! ¡Dale! ¡Vaya! ¡Hombre, ya! ¡Váis unos asquerosos! ¡Váis unos asquerosos, hijos de puta! ¡Quítate, quítate ahí! ¡Este equipo pesa un montón! ¡A tomar viento, burco! ¡Ya, irá por ahí ya! ¡Vuestro es! ¡Otomano imperio estricto! ¡Asqueroso! ¡Ya! Tanto a ser pirata agarrapata Por el mundo Vale, pues entonces Bélgica A ver, cierto partido ¡Ya ha jugado! Bélgica parece que Nuestro oponente Suiza, Serbia ¿Qué grupo es el D? Holanda, Serbia Suiza y Greción Bueno, ese grupo de reguleros Vale, vamos a grabar Ahora ha jugado a la Europa Porque yo no creo La Europa pasen cortita Por eso me meten unos palizones Que fripo Venga, ahora España-Bolonia ¡Pobrecita la vaca! ¿Llorenti? Ah, vale Que yo tente Estaba lesionado Vale, vale, vale Vamos a dejar fuera Vale Pero La tarjeta amarilla Nunca se acaba el ciclo Este de la tarjeta amarilla Lo voy a dejar así Vamos a dejar así Vamos a dejar así No voy a tocar nada Polonia Muy bien Sí, no Lo dejo así No hay una idea de lesionado Es que lo de las tarjetas Cuando tienen tarjetas Yo no sé si están lesionados Pero que no Que no Ponen la tarjeta amarilla Y ya no sé si están lesionados A ver Es que esta vez jugamos En el campo de la pichi En el pichi campo Venga, vamos a lanzar otro lema ¡Viva España, hijos de puta! ¡Cabrones! ¡Viva! ¡Viva, hombre! ¡Viva! ¿Qué tal? Bien, ha encontrado un compañero Y ahora tiene que elegir ¿Qué? Ahí Se está incorporando al ataque No, 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 no ¡Ustia! Si está lesionado Ahí no hay lesionado, tío Con las puñetas de la tarjeta Ahí no hay lesionado Lo he metido por suerte Pero hay uno lesionado De primera, tío Hay uno Hay uno que no puede Con su alma A su pal dentro Muy bien Ahí estamos ¡Eh, papá! Bueno, es que me ha cojonado Me asustamos Voy a arzarlo A mi tierra No, no Vamos a ir por el centro Vamos a ir por el centro Ahí Y si El 2 Ahí sí A veces a mí que lo voy a cambiar ¡Pasa el peligro! El guardameta es dueño de su área ¡Eh! Me pasaba ahí con el centro ¡Ahí! ¡Uh! ¡Una leche! La enganchó bien arriba ¡Ah! Aquí viene de nuevo la carga ¡Buenísima parada de la gente! Me hará un poco A ver El punto 28 Hola Ahí, ahí Ya que sé que se le escapa la pelota ¡Ahí no hay falta dicho el árbitro! ¡Yiii! ¡Toma! ¡Madre mía! Se está inflando, ¿eh? Voy a arzabal Así morata, así morata Voy a arzabal está en la izquierda O sea, en mi izquierda En la que yo estoy viendo ahora Se está incorporando el ataque ¡Eh! Está mirando a la pantalla Pero a su derecha, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Ush! Está matado ¡Ah! Lo que hay detrás Son las cámaras de fotos Así que hay detrás Es más gracioso ¡Un balón perfecto! ¡Despejé bien! ¡Vamos bien, ¿no? ¡Vamos bien, no! Un segundillo Es una cosa rara armónica Habré activado Habré tocado algo Es una cosa rara Como si Hace automáticamente el contraste Que eso me da un coraje Ya estoy despistado Le ha derribado Tiro libre Encuentra un compañero Para pasarle la pelota Desde luego Hoy el portero Ha tenido bastante tajo Vamos a poner el tercero ya No puede ser La juega en corto A un compañero ¡Eh! ¡Ah, van también Abriendo el campo! Vale ¡Qué control de pelota! Pero sigue, hombre Un poquito más Hacia el otro lado Y se puede centrar Perfectamente Casi, casi, ¿eh? Casi, casi Tengo que hacer cambiar, ¿eh? Tengo que hacer cambiar El centro del campo está fatal A ver, está adicionado Aquí El centro del campo está Reventadísimo Juega por abajo ¡Gran detuvo la caja! ¡Uy! ¡Qué rique de la caja! ¡Con ese pase Al ataque! ¡Uf! Un minuto ochenta No hay que dudar Eso es falta Me cacha Me han empatado, tío Me cago en la leche Espérate A ver, ¿quién tengo en el banquillo? Va a hacer un cambio En el centro del campo Espérate A ver si Cope Torre Uy, ahora Pedri No tenía que poner A Lucas Vázquez por aquí Quintilla No me voy a tocar nada Porque voy a sacar que Ahora tengo prisa, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya más! No, ahí me ganarán y todo Avanzan abriendo bien el juego ¡No podía cogerla, tío! Hostia, me han empatado Pero he jugado mil veces mejor que ella La estadística Poder jugar un mil Pero un millón de veces mejor que ella ¡Un billón! Sí, hombre Y a Tech Pero, por favor He disparado ocho veces Bueno, bueno, da igual Bueno, está la cosa complicada, ¿eh? Venga, vamos a grabar Estamos segundos Y ya han jugado todos, ¿no? Bueno, porque si no Verás todo el cruce Último partido ¿Me quedaría? A ver, si ganamos A ver, a ver Vamos a grabar Vale, que aquí no hay Aquí no se engaña nadie Aquí Hasta donde lleguemos Vale, han jugado ya No sé, todavía no Si ganamos ya Pues ya damos Vamos a pasar por menos El centro del campo no va bien Ya va a dar cambios Bocas Vázquez, bueno Rodri, bueno Dabarreina Dabarreina lo pone bueno Pero va como dentro Y Soler Se me va a poner bueno O sea que al final Lo voy a dar cambios A ver, este ¿Dónde le chistaba este? Primero Nacho estaba aquí cerrando Pero lo cambié por el Martínez Luego Este estaba el Betis A ver, que más Te creo aquí que ha tocado Bú, Javi, García Pero García Esa que nada Tengo algún defensa Que es más bueno A ver, tengo La entrada Tengo a Pedri Por la derecha Tengo a Bú, Jalén Bú, Jalén A Coque para el centro ¿Qué más tengo por ahí? ¿Qué es más bueno? ¿O qué? ¿O Jalén Es una vez que por Juventus Tiene Gasset Esa es mi lógica surda Porque en este juego Es todo eso de igual A ver, de delantero Tengo a Quintilla Y a Jalzabal Cambio a Jalzabal por Quintilla Que Quintilla ha sido mi máximo Cambiamos ¿ibles cammas a Morata Gerván aquí Mira a Moreno Gerard Moreno hombre bueno vamos a la pizzi a pizzi con la pizzi y va a España como la patilla maldito verga con su chocolate en todo lo ha sentido tanto rato el sitio con la tema que lleva mucho con la tema bajo y el mes a más particularmente pero como muy bien para con no nos confiamos a partir no levantaba pelota Ahí estás Tú solo, a todo viento Claro que sé La tumba ven chupada ¿Quintilla o Garzabal? ¿Quintilla? ¿Quintilla? Habéis visto como Quintilla Yo siempre he creído en Quintilla No sé qué nada exactamente, pero siempre he creído en él Siempre he apostado por él Así que si os veis, los digo ¿Quintilla? ¿Quién coño es el Quintilla este? Siempre he dicho, este tío es bueno A su familia No sé quién es suyo, pero Siempre he creído en él Sobre todo cuando he empezado a matar Muy bien Se ha matado Siempre he creído en Quintilla Va a ser mi lema a partir de ahora Jamás de dar Una vez lo quise he echado el vestuario Pero no sabía que era Pero yo siempre creía en él Porque yo decía Este es desconocido Debería de irse de aquí No sé qué nada Pero siempre creía en él Porque yo tengo un ojo clínico Para el talento Bueno, yo creo que ya estamos clasificados Ya es complicado que la cosa se pueda agregir Buen desplazamiento y con mucha velocidad No, no, yo solo Solo, marga Ahí, ahí Fútbol contra Uy, la intención era buena Quintilla No creo que ya no eras tan bueno No creo tanto en ti Porque ese gol Era fácil de matar ¿Qué hago? Lo saco Los pulsos Qué bárbaro ¿Dónde jugará Quintilla ahora? Pone el Atlético en Madrid Pero Nadie lo ha visto en Atlético en Madrid Por lo visto Uy, uy, uy Uy, pero una tímica Alguna más Ahora ha sido Quintilla Bueno, menos más No me la han echado Mira que sí La he cagado Mi cagada, eh Bueno, pues se aprieta, eh Se aprieta la cosa Que peta el culete Venga, vamos a por el tercero Juega por abajo Y anda hasta El pesito No se lo puede creer Pero el árbitro Dice que siga el juego Ha hallado el compañero No No, no me dice Ahí lo está mordando El árbitro dice que ahí no hay nada Va para el centro El portero está enchufado Se ha adelantado Continúan con la pelota Tampoco tengo tantos recursos En el ataque Ahí está Vamos a marearlo un poco No podía marearlo Coño Joder, tío Increíble Creo que me estoy Cuando me he puesto, eh Creo que hayas tres Más con las que yo A ver ¿Quién se ha lesionado? El idiota se ha lesionado, coño ¿Quién se ha lesionado? Ahora no me acuerdo Quien era Llorente era bueno, ¿no? Sí 70 Y más que he dicho Que no se iba a malograr Ya la cosa Ya, pues vale Jugadora calentando Ahí está Ahí está Creo que es ya con primero ahora Oh, penalti Ya, hombre Ya, hombre Ya, se ha lesionado Ni, hombre Si me estoy dando cuenta De que acaban las temporadas Y no me ofrecen Ni el club Nadie me ha hecho Ni una oferta He ganado una copa del mundo Y no quieren dar A trabajar conmigo ¿Qué? Vale, venga Primer palo Primer palo Primer palo Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Mira qué bonito Qué cosa más hermosa Primer palo Mira, mira, mira Es un quintilla, ¿no? Es un genio Ya 4 Por un momento He dudado, ¿eh? Lo hacen muy bien En mantener el balón Por un momento He dudado Un poco más Y expulso Quintilla Así Nos falta Oíste Y le quito A su tensión Ya, de Brukne Es bueno No, no Bueno Este jugador No es estupendo Lo hemos pasado Primero ya Así que Grabamos Que aquí no hay Que Se acabe Como se acabe Se graba Continuamos Que todavía queda Un partido Ahora estos son los cuartos De final Con Serbia Bueno, pues Aquí Que se vea Hostia, Francia Perdió ¿Quién ha pasado A Italia? La final Con Italia O sea Con Italia O con Bélgica O con Holanda Que tenemos Italia Se cruzaría Con Ah, no Que Francia Ganado Coño Italia Francia Sería Nuestro rival O Italia O Francia Y nosotros Pues nos tenemos Que enfrentar A Serbia Y Para Móbal En semifinal De la final Tiene O sea O Italia Francia Madre mía Todos están muertos Joder Menorente ahí Ok Tengo defensa por ahí Tengo el Martinet Solo tengo a Gaby A Moreno Vamos a sacar a Gaby Que me daría más juego Y hasta lo demás Tenemos que jugar Pero no sé si Martínez O Lucas Vázquez Es mencionado Porque Con una tarjeta Pero yo no me entero Eso Bueno Pues pagaste Switch 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 Vamos a la pichi A la 1 Por ejemplo Venga Cuarto de final Tenemos que defender Nuestro título Venga Es decir Nuestro grito de guerra Ahora que decimos Viva España Cabraneo de la gran puta Me voy a comer las patillas Pero ya no tengo Tanta gana Porque soy tan buen No perder la pelota Juega por abajo Ahí está Fútbol contra Están Están Prendidas Nuestra calidad Una jugada inteligente Que da lugar A un buen ataque Pa El árbitro no ha visto nada No, no, no No No, no, no No, no No Uy Falta lo justo Para que me echen roja No, no Aquí Vale Pero Madrid no jugará ¿No? Madrid estará ya en su casa Con su nieto Quintilla Una bestia Quintilla Mbappé Una mierda La de Quintilla La saca al pie ¿Qué coño habrá salido? ¡Uf! Buena ofensiva Buscaba la falta Pero el Aquí van a disponer De un saque de banda Que puede crear peligro Vita la falta Que derrumpe el juego A mí me ha parecido tardísimo Vamos, Quintilla, güey Juega con Quintilla Qué máquina ¡Qué control de pelotas! ¡Y! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! Lo tiene que hacer Lo tiene que hacer Menos más ¡Vamos, España! ¡Gran labor de equipo! ¡Hay que encontrar al compañero En el espacio libre! ¡Y! ¡No! ¡Ahí lo están bordando! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mirá ahí! ¡Un gran cabezazo! ¡Esta jugada huele a peligro! ¡Oh, tío, tío! ¡Me cago en la leche, tío! ¿Quién me ha metido algo a Madrid? ¡Pero Madrid está en su casa! ¡Pero Mitrovic! ¿Quién es Mitrovic? Se han inventado Mitrovic Mitrovic es una leyenda ¡No! ¡No existe! Mitrovic Por favor Pescovi A mí me caía bien Ese jugador Pescovi Lapañesa Croata ¿Era Croata? Yo creo que sí que era Croata ¡Sí! ¡Van a comer su Fatih! ¡Esperando a la pelota al pie, hombre! ¡Y para allá, Quintilla! ¡Que no es bueno! ¡Venga! ¡Confíamos en ti! ¡Confíamos en ti, Quintilla! ¡No sabemos quién era! Pero está haciendo una Eurocopa estupenda ¡Y ella, Cabe! ¡Mis jugador a todos! ¡Esperan la pelota! ¡No va a ni uno por ella! ¡Vamos! ¡El factor de posición! ¡Que por cada uno! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero no te quedas escrito! ¡Vamos, Quintilla, me cae un llamar! Tranquilidad, el 67, sacamos la pelota a jugar, venga, ahí, demostrando la calidad, ahí, por aquí, ahí, Quintilla, tú, yo creo que si repito muchas veces el mismo disparo, tal vez, no lo meta nunca, ahí para allá, ahí está, venga, tú solo, venga por atrás. Digo, ¡The NAR! No, eso nunca me ha funcionado, nunca me ha funcionado eso. Uy, qué rondo, qué dices, idiota, de rondo, ni rondo. Ahí, furia española, ya, ya. No, no, no. ¡Oh! ¡Estoy luchando, cómo es! ¡Oh! A ver, ¿quién ha sido? Este, este parece, no sé quién es. ¿Quién es? Lucas Vázquez, bueno. Pues vale, estupendo. Será por los centrales que tengo en Gatoque. ¿Quién va por la derecha? Yo qué sé. Gaby, Gaby no va por ahí. Este va por la derecha, ¿no? Este tendría que ir bien. Tendría que ir bien por la derecha, ¿no? La verdad es que me ha sorprendido que jugase tanto, ¿eh? Le han cambiado porque... Ya está Mardini diciendo la cosa tonta del tío. Venga, hombre. ¿Por qué? Si tenemos la oportunidad, ¿vienes? ¡Dispara, tío! ¿Por qué no has disparado, a moratar? ¡Es un traído! ¡Oh! Eso no te van a dar la subvención. ¡Uy, chiqui parado! Venga, previo el palo otra vez. A ver, hay algún lesionado antes de aquí, no, venga, pues vamos allá, venga, a la porro rogarro, a la rica porro rogarro, hay que toque, 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 a la rica porro, se preocupa mucho más difícil que el mundial, porque como te tocas los equipos más duros, duro, no, levántate, eh, estábaya nacional, que no tengo más cambia no, vamos por culo, cabrón han cortado bien ese ataque, la pelota córner hacen muy bien en mantener el balón oh, pero vamos, tío, hostia, sin aceptar, no, sin hacer nada en todo el partido es una pelota de mierda y no es capaz de cogerles oye, que tienen un montón de prisa, eh, hostia, se ve que han quedado, pero esto pasa un poco de la Eurocopa es esta, Attorney P faço otra vez, ahora pasa la leche, eh, me he equivocado, perdón venga, que está rastrada ¿Pero qué hace ahí Morata? ¿Qué cojones hace Morata ahí? ¡No, mío! ¡Hostia! ¡Uy, sí, sí, sí! ¿Qué ha quedado? A ver, si llegamos a la penalti, la... Bueno, lo tengo complicadísimo, firmadísimo a la penalti, la mente, creo. No puedo apagotrar. ¡Venga, va! ¡Todavía puedo! ¡Venga! ¡Venga, penalti, a la toma bien! ¡Eres tenemos suerte! Lo importante en los penaltis es una... Corteo automático, yo toco, pero es porque me pongo nervioso. ¡Facilita, de verdad, para el guardameta! ¡Facilita, dice! ¡O sea, lo desgraciado! No creo que no puedo hacer nada. ¡Centro! ¡El equipo suspira de alivio! ¡Perfecto! Así para una es suerte. Habría habida una mistura parada y todo. Nada, pues la Eurocopen no me es capaz de ganarla. lección de concentración el guardameta adivinó la dirección de ese tiro y lo paró perfectamente que tampoco depende de mí a ver si me dan aunque sea una ofertilla de trabajo iniciación y finalización o vale o vaya vaya caca hagamos continuar y a ver si tenemos alguna ofertilla que me ha dado un bajón ojalá te vaya mejor pero no tengo oferta de trabajo ya o sea esto como el final pero yo recuerdo que a mí me ofrecía parte del trabajo será cuando pierda será cuando pierda un chaval bueno pues lo vamos a dejar aquí ha estado guay y hemos retomado el sensible y bueno ahora cuando terminamos porque además esta temporada no hay nada ahora sería un chorre mangas pues bueno pero tengo dos mundiales un poco más de respeto aquí caca y aquí un mundial aquí ganador de no sé qué mierda esto es lo que es una culpa inventada esta es la eurocopa que también me dieron las semifinales y aquí otra copita de campeón del planeta y la verdad es que las copas del mundo son más fáciles que la un ¡Gracias!